Desde Cronopio Café con Libro nos encontramos aquí señores en esta entrega para City by Night. Hoy junto a una fashion blogger, una joven emprendedora de esta ciudad corazón, Gloria Yvette Guzmán, muy buenas noches y gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias, yo súper feliz de estar aquí, de verdad que sí, me encanta el ambiente, me encanta la música que ponen aquí, me encanta todo. A mí también, es un lugar bien acogedor y bien hermoso ante todo. Sí, me siento como en casa, así es, sí. Gloria Yvette, ¿cómo inicias tú en el mundo de la moda? Bueno, yo desde pequeña me gusta todo lo que tiene que ver con el arte. Yo incluso duré cinco años en ballet, pintaba cuando estaba pequeña y siempre como que, no sé, todo lo que tiene que ver con la moda, con el arte, a mí me encanta. Y yo siempre andaba con los tacones de mi mamá desde pequeña, incluso las fotos, mis fotos desde pequeña son así, yo también utilizaba las ropas de mi mamá, las combinaba y para mí como que la moda es un arte, la moda es una forma de expresarnos, de uno reflejar cómo uno se siente y nada, básicamente eso, a mí me encanta, realmente esa es mi pasión. Yo vivo la moda, la vivo. Oh, excelente, es decir que esa pasión por la moda viene en tus venas, ya ahí marcada en tu ADN. Sí, incluso tengo familia que está en este mundo, en el mundo del arte. ¿Cuántos años tienes ya como fashion blogger? Cuatro años. Cuatro años sin nombrar todo el tiempo desde pequeñita, vistiendo de tu madre y esas cosas. Sí, sí, con el blog sí, me parece que son tres o cuatro años, pero yo comencé desde antes en Instagram a subir moda. No tenía blog todavía, pero ya después ya, yo dije, tengo que tener un lugar donde yo pueda expresarme, donde yo pueda hablar, donde yo pueda enseñar y mostrarme mis outfits. Entonces ahí creé lo que es mi blog, limonadafashion.com. ¿Por qué limonada fashion? Bueno, yo quería crear algo fresco y yo dije, bueno, la bebida, la limonada, perdón, es una bebida refrescante. Entonces, ¿por qué no le pongo limonada y fashion por la moda? Entonces dije, limonada fashion y me gustan también los colores amarillo, verde y también por eso. Qué chulo. No, y que vivimos en un país tropical donde la limonada y esos colores, ese nombre es tropical. Entonces, cuéntanos de este outfit que traes en el día de hoy, muy trendy, fresco. Me encantan los vuelos, me encanta el estilo bofuchip, me encanta todo lo que va en la cabeza, lo que son sombreros, pañuelos. Si te fijas en mi Instagram, yo utilizo muchas cosas en la cabeza, Kepi, pañuelos, sombreros. Yo me pongo mucho lo que son los pañuelos. Si te fijas en mi foto de perfil que tengo ahora en Instagram, también tengo un pañuelo. Y nada, me encanta ese estilo que más me representa, es un estilo que me siento libre. Me encantan los colores, los colores amarillo, los colores neutrales, me gustan mucho. ¿Cuáles son los colores de tendencia que tú les recomiendas a esas chicas que nos están viendo en este momento? Bueno, cabe destacar que el color del año es el ultravioleta, el morado, el color violeta, pero yo pienso que el amarillo lo está ganando. El amarillo lo estamos viendo por todas partes, el amarillo está súper, súper en tendencia. Los colores amarillos, naranjas, esos colores, también están los colores pasteles, que es como lo contrario a lo que es el amarillo, que es un color como más fuerte, pero también se están utilizando los colores pasteles, más en conjuntos, en traje de chaqueta. Se están utilizando mucho. ¿Qué más? Bueno, básicamente esos son los colores que más ahora mismo, el rojo se están utilizando. Y las flores, no se pueden quedar las flores, que en primavera siempre, primavera, verano, siempre las flores. Dinos tus redes, ¿cuáles son esas redes en las cuales te podemos encontrar? ¿Y cómo te podemos encontrar en ellas? Bueno, en mi Instagram es mi nombre, Gloribet Guzmán, es un poquito complicado de escribir, pero yo creo que va a salir ahí en la pantalla. Mi blog limonadafashion.com, que yo la tengo en la biografía de mi Instagram, o sea que ahí lo pueden ver, el link, y entran directamente a mi blog. ¿Cuáles son esos lugares que Gloribet suele acudir para hacerse las sesiones de fotos? Bueno, si tú supieras que yo no tengo lugares específicos, yo, es como un estilo de vida, yo salgo y si yo veo un lugar que me gusta, de una vez me hago una foto, con el outfit que traigo. Excelente. O sea que yo muestro lo que realmente yo me pongo diario. Oh, qué chulo. O sea que tú debes de tener un buen closet en casa para poder mostrar al público todas esas nuevas tendencias. Y me gusta mucho esta zona por aquí, la zona histórica, me encanta, la zona histórica de Santiago me gusta mucho. Es una zona histórica y muy bella. Gloribet, gracias por permitirnos esta entrevista para City by Night. Déjame decirte que eres tendencia, es bello lo que proyecta, además de que eres una chica muy hermosa. Y créeme que puedes llegar muy lejos con limonada. Gracias, gracias, gracias a ustedes, de verdad que sí, por la entrevista y por todo. Y gracias a Cronopio. Continuamos aquí nosotros desde Cronopio Café para esta entrega de City by Night.